hola chicas cómo están buenos días por aquí ya es sábado por aquí realmente con frío ha amanecido lloviendo toda la semana ha estado lloviendo ah chicas miren esta es la extensión que me estuve colocando sí 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 bueno chicas por aquí estaré organizando un poco voy a abrir la puerta porque está un poco con pereza de todo eso como ha estado lloviendo el frío y está haciendo también mucho frío estaré mostrando cómo está el día de chicas y así está el día por fuera el sol aún no ha salido tengo ropa de colgar ahora estaré colgando y colocando una ropa a lavar también vamos a preparar el desayuno voy a colocar a la leche café y Y ya está listo. 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 Yo a mi café no le he hecho azúcar. Me lo tomo así solo. Y ya está listo. 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 ¡Gracias! 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 Así que voy a empezar a lavar mis amores. Le estaré echándole el pan. Las dos más toallas. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, aquí voy a quitar esta porcina para colocarla a lavar. ¡Sara! ¡Venga dame el favor! ¿Ha hecho el clóset? Hay una cortina de esta donde el clóset estaría aquí. Una bolsita me la trae. Haga el favor, a colocarla. Voy a cambiar esta para que la voy a colocar a lavar. Una bolsa pequeña. ¡Gracias! ¡Sí, señora! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Que mi Dios me los bendiga y me los guarde siempre. Chao. Hasta pronto.